De madrugada desperté, besando la noche de ayer Y recorré parte de mi vida, son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí, pero no hay nada que soñar en vida Cuántos amores me gané, y cuánto fracasé Pero sigo amando porque en mi vida, cuantos seguidos conocí Y para todos que perdí, pero sigo con los ganadores quería Otra vez Otra vez Tienes canciones que canté, y cuántas que lloré Pero sigo amando porque en mi vida Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más vivir Otra vez 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 Otra vez